Muy buenas atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en The Padres a Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Hola Dani, ¿qué tal todo? Y bueno, traemos este vídeo reaccionando, analizando a Rodrigo De Paul, que en la tarde de ayer ya, bueno, no es oficial el fichaje, eso hay que decirlo, pero varios periodistas italianos de los que nos fiamos mucho, Fabrizio Romano, Matteo Moretto, otros también, que son bastante fiables allí en Italia, pues daban por hecho que el acuerdo estaba casi cerrado entre Udinese y Atleti, también con De Paul. Serán unos 35 millones más, unos 5 en variables o algo menos, y el sueldo de Paul serían 3,2 millones al año por 5 años de contrato. Ese sería el acuerdo, no está del todo firmado ni cerrado, no es oficial todavía. Lo decimos esto por si se cae el fichaje, no nos echéis la culpa, esto lo hacemos antes de grabar como lo hicimos con Dembélé, Dembélé lo grabamos antes de que se oficializara, igual que Marcos Paulo. Y bueno, este vídeo espero que os guste. Sí, así es, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, hemos esperado a que todo estuviese más avanzado, en que pareciese ya que había un acuerdo firmado y ahora mismo parece que ya está hecho. Por eso, es posible que Rodrigo De Paul pase el reconocimiento en las próximas horas o los próximos días, desde la concentración de Argentina, que para eso no hay problema, y también os podéis preguntar que cuándo será oficial. Ahora mismo, a día de hoy, no existe dinero para el fichaje de Rodrigo De Paul, se necesita conseguir dinero de alguna parte. Ayer, después de que saliesen todas estas informaciones, justo se hizo oficial la cesión de Álvaro Morata a la Juventus, lo que hará ingresar 10 millones en las arcas del Atlético de Madrid, que por ahí vendrá una parte del dinero que se va a utilizar para el fichaje del argentino, y también la otra venta que puede hacer llegar a De Paul es la de Saúl. Fabrizio Romano lo adelantaba ayer que lo más probable es que Saúl en las próximas semanas concierte su salida del Atlético de Madrid y se vaya. El equipo que parecería más adelantado para Saúl sería el Chelsea, yo creo, y bueno, veremos qué ocurre. Pero bueno, estamos aquí para analizar a Rodrigo De Paul, que puede ser el próximo fichaje, el primero del Atleti esta temporada. Vamos, como siempre, primero a Transfer Market, donde aquí vemos el valor del jugador son casi 40 millones, que es prácticamente lo que va a pagar el Atleti. Es capitán de Udinese, eso hay que decirlo también, en estos cinco años ha ganado la capitanía. Y bueno, argentino, un 80, medio centro, 27 años, que bueno, es una buena edad. Yo siempre lo he recalcado, que el Atleti, en cuanto a la edad de sus futbolistas, está bastante bien. No hay ni muchos que tengan más de 30, ni muchos que sean muy jóvenes, están todos en una media de 20 a 28. Entonces yo creo que está bastante bien. Entonces De Paul entra ahí. Sí, ya tiene una edad perfecta para despuntar, es la mejor edad de un futbolista, de los 27 a los 30, porque es cuando ya tiene madurez y aparte que físicamente sigue estando bien. Y yo creo que es cuando mejor, el mejor nivel que alcanza un jugador es a esa edad. Y lo que dice es capitán de Udinese y un jugador que asume todas las responsabilidades de su equipo, tira los penaltis, tira las faltas, pone los córners. Así que es un jugador que en los últimos tres años ha vivido un nivel futbolístico muy alto y en el que ha crecido muchísimo. Bueno, vamos con un poco de datos más detallados. Esto es una cosa importante, nacionalidad argentino-italiano, es decir, que no ocupa plazas de extracomunitario. Esto es muy importante porque el Atleti ya creo que lo tendría... No sé si tiene Trippier con Tarja ya para la próxima temporada, pero en todo caso no cuenta, ¿no? No, pero lo de Trippier está un poco así con el tema Brexit, pero sí es posiblemente, si no es ahora, es el próximo año, que empiece a contar como extracomunitario por el hecho de que Reino Unido se ha salido de la Unión Europea y eso hace que sea otro extracomunitario y se una al resto. Y ya sabemos que el Atlético de Madrid en los últimos años ha tenido muchos problemas y ha tenido que hacer mil cábalas para poder traer a algún jugador por el tema este. Sí, extracomunitario ya estarían Lodi y Felipe. Por lo que Depol, vamos, es perfecto porque no ocupa plaza. Y bueno, otro detalle, bueno, es diestro, ahí se ve. Y otro detalle es que el agente es Agustín Jiménez, que es el mismo agente que Ángel Correa. No sé si esto habrá ayudado también en que Depol esté convencido de ir al Atleti, pero bueno, yo creo que ha sido más Simeone y el propio club que el agente. Sí, pero aquí había un tema que creo que es importante destacar, que en los temas de extranjeros, en los que negocia con equipos extranjeros, también entra como intermediario Rayola. Y ya sabemos cómo es Rayola, cómo negocia y que se lleva siempre un cacho de las operaciones. Esto lo he visto en varios medios y en varias noticias que apuntan esto, que Rayola también es representante suyo, aunque Agustín Jiménez sea su representante como tal. Y bueno, ya pasando un poco al rendimiento por temporadas, hemos cogido las cinco últimas temporadas, que es donde ha estado en Udinese, no hemos cogido su etapa ni en Racing ni en Valencia, que era un jugador bastante diferente. Su primera temporada en la Serie A, bueno, 34 partidos, 4 goles. Bueno, llegó siendo más extremo, lo vemos ahí, jugó 20 partidos de extremo derecho y de medio centro ofensivo 8. Entonces aquí era un jugador totalmente distinto al que es esta temporada. Sí, con el paso de los años ha ido retrasando un poco su posición, sin perder la llegada, porque es un jugador que llega mucho, asiste también muchísimo. Y eso, se ha convertido más en un interior, en un medio centro total, que en el jugador joven que llegó a Italia, que pues eso, era un jugador más de banda y muchísimo más ofensivo. Aquí podemos ir viendo la evolución 2017-2018. Sigue jugando también de extremo derecho, pero bueno, ya juega más en el centro, va moviéndose a la media punta. Y aquí ya marca 4 goles, pero da 7 asistencias, que bueno, ya empiezan a ser cifras un poco más importantes. Sí, mira, lo de las asistencias, creo que es lo mejor que tiene Rodrigo de Pol. Pone unos centros increíbles, tiene un pie muy bueno. Y el último pase también, tiene un muy buen último pase. Y yo creo que puede aportar muchísimo el Atlético de Madrid en esa faceta, aparte de que es un jugador con gol. Sí, luego en la 18-19, ya, bueno, se instala ya en el centro, aunque sí que juega algunos partidos por la izquierda. Pero bueno, ya le vemos ahí incluso más retrasado que la media punta, de medio centro, como decíamos. Y 9 goles, 7 asistencias. Siempre ha sido un jugador de cifras muy igualadas en cuanto a goles y asistencias. Sí, la verdad que está rozando casi el doble-doble. Y en esta temporada, en la 18-19, es cuando explota, cuando da ese paso adelante y se convierte en un jugador más diferencial. Y a partir de aquí, sobre todo, esta última temporada ha vivido un año fantástico. El 19-20, que bueno, fue un año extraño para todos. 7 goles, 6 asistencias, bueno, en la línea. Y aquí ya se instaló definitivamente 31 partidos en el medio centro. Sí, esta temporada fue más floja que la anterior, porque ya lo hemos dicho, en la 18-19 fue muy buena para el argentino. Y en esta, pues, con el rollo de que hubo, de que se tuvo que parar todo y tal, pues fue una temporada muy rara y que no tuvo la misma importancia que la anterior. Y luego ya pasamos a esta temporada, 20-21, que yo creo que es la mejor, yo creo, desde que está en Italia. 9 goles, 10 asistencias. Ha sido uno de los centrocampistas más destacados de la Serie A. Ahí le vemos de medio centro, 33 partidos. Y bueno, la verdad es que era un jugador que estaba en las quinielas sí o sí para abandonar la Serie A. Sonaba Leeds. Bueno, la Serie A no, porque ha sonado Juventus, Milan, etc. Pero sí para abandonar Udinese. Y bueno, se olía que Depol podía ir a un grande. Y así ha sido. A ver, si no llega el Atlético de Madrid, que todo apunta a eso, ya lo decimos, que está prácticamente hecho, va a abandonar Udinese a otro equipo. Estaba claro que iba a salir porque necesita dar ese paso en su carrera. Y había un montón de equipos en la carrera. En Milan, la Juve, Leeds, incluso en Liverpool, lo del Arsenal. Parecía que estaba interesado, pero Fabrizio o Mateo han desmentido ese interés en el argentino. Y es un jugador que es normal que llame la atención de otros clubes, porque viene haciendo muy buenas temporadas, especialmente esta última. Y está en la edad y en el momento futbolístico para dar el salto. Y luego, una cosa que me estoy fijando, me ha llamado mucho la atención. Abajo a la derecha, rendimiento por club. Vemos a Udinese que ha marcado 34 goles y ha dado 36 asistencias. Son números, vamos, bestiales en cinco años dar incluso más asistencias que goles. Sí, y luego la posición que juega. Aquí, vale, vino como un extremo derecho, un media punta, pero poco a poco se ha ido asentando en el medio centro. Y tener esas cifras goleadoras y asistencias, la verdad es que es algo a destacar. Sí, es un perfil que le puede venir muy, muy, muy bien a Simeone. Vendrá para ser titular, yo creo. Y bueno, sin más, vamos... Bueno, el centro del campo está muy poblado. Lo de ser titular, ya no lo sé. Tendrá que ganarse el sitio y sobre todo con Simeone, que cuesta mucho ganarse el sitio al principio, porque estamos hablando que el centro del campo está coque y llorente, que creo que no se van a mover. Y en el otro lado está Lemar, que viene haciendo un temporadón. Sí, Lemar y Depol pueden ser los que roten, dependiendo del partido también. Pero un centro del campo coque y llorente Depol, la verdad es que suena bastante bien. Sí, sí, yo creo que el próximo año vamos a tener, con el fichaje Depol, un centro del campo increíble, porque a eso también está el Pondogbia, posiblemente Héctor Herrera, que tampoco apunta a salir. Y lo único, lo de Saúl, que bueno, por desgracia parece que va a abandonar el Atlético Madrid. Y sin más, vamos a ver el vídeo de Brasil Scout. Recordamos que dejamos en la descripción su canal, casi todos los reaccionando que hacemos son de Brasil Scout, que creemos que hace buenos vídeos. Y sin más, vamos a reaccionar a Rodrigo Depol. Aquí está el canal de Brasil Scout. Sí, ahora veremos unas cuantas estadísticas, como hace siempre este canal que te presenta un poco al jugador, sus puntos fuertes. Aquí está, lo paramos. Bueno, aquí vemos quizás su debilidad es el remate de cabeza, pero bueno, tampoco es algo importante para el centro del campo. Tienen bastantes puntos fuertes, el regate sobre todo, la visión, tienen muy buen control de balón y tiros de larga distancia, que es lo que has dicho. O sea, es un jugador bastante completo en ese sentido, y sobre todo para el ataque. Sí, y luego de visión, venimos hablando que el último pase es brutal, y luego del regate, que no hemos hablado mucho, es el jugador de la serie A que más ha regateado durante la última temporada. Eso dice que es un jugador que le gusta regatear, que lo intenta y que no se esconde. Bueno, le damos al play otra vez. Y bueno, y aparte de aquí, lo que decíamos antes, que en puntos fuertes, los penaltis, y también el lanzamiento a balón parado, es brutal. Bueno, aquí unos jugadores que siempre Brasil Scout pone como similares. Tenemos a James Madison del Leicester, Alejandro Gómez, que es el papu del Sevilla, Grealish de Aston Villa y Luis Alberto de Lazio. La verdad es que son jugadores top, yo creo, para sus equipos. Y bueno, esperemos que salga igual que de Paul Enudinese en el Atleti, y que estos cuatro jugadores en sus equipos, sobre todo, bueno, ya Grealish se lo está peleando media Europa, media Inglaterra, y veremos a ver en qué caos. Sí, que Rodrigo de Paul venga y haga las cosas bien, porque también Vitolo parecía que era un fenómeno, y mira lo que ha hecho en estos años en el Atlético de Madrid. Pero bueno, Rodrigo de Paul tiene buena pinta, no sé si será mejor que Saúl, peor, Saúl a su nivel es bestial, pero Rodrigo de Paul creo que puede hacer las cosas bien, y no hay que compararlo. Sí, y aquí, bueno, los datos que hayamos dado en Transformalca de esta temporada, 38 partidos, 9 goles y 11 asistencias, 79% de acierto en el pase, que no está nada mal para la posición en la que juega. Tiene dos tarjetas rojas, que eso también es un punto un poco débil, que es un jugador bastante caliente, y puede ser eso perjudicial para el Atleti, pero bueno, Simeone yo creo que eso lo hará bien en cuanto a su mentalidad, y yo creo que puede mejorar en ese aspecto. Sí, pero este tipo de jugadores con garra nunca viene mal en el Atleti. Seguimos con el vídeo. Vemos 38 millones de mercado, de valor, que es lo que va a pagar el Atleti casi, prácticamente. Sí, lo comentábamos antes, y sí, el Atleti va a ser 35, más las variables que Nico Esquira, por ejemplo, que es el periodista que ha llevado un poco el asunto de Rodrigo de Paul, habla de unos 5 o 6 millones en variables, pero bueno, también hay otras informaciones que apuntan unos 3, y veremos al final qué pasa. Aunque con el Atlético de Madrid nunca se va a saber la cifra real. ¿Aquí es el que remata o el que centra? Es el que centra, yo creo, sí. Sí, sí. Sí, porque de rematar no creo que suba los córdeles, los sacará él. De este vídeo, recordar que solo son los highlights, vamos, los mejores momentos de esta última temporada, de la 2021. Vamos a ver un montón de cosas, pero es de la última temporada. Si ponemos el de las últimas 3-4, hay unos goles brutales y unas asistencias brutales, y en este tampoco se queda corto. Bueno, aquí estamos viendo su calidad para Sagalí con el balón jugado, con una ruleta y todo. Los penalties, como hemos dicho, lo saca él. La conducción, es que conducción, conduce muy rápido con el balón pegadito y la verdad que es una maravilla. Sí, sobre todo para sacar el balón, mira, entre 3 y se va a ir. Sí, luego es que no tiene miedo a regatear, le gusta y vamos, no se esconde. Y luego llega el ataque, muy bien, ahí vemos. Recordando su etapa de extremo, que donde, bueno, en el Valencia, la verdad es que no recuerdo tanto su etapa, pero sí que dicen que no dejó mala imagen en Valencia. Lo que sí recuerdo es una expulsión bastante rápida, pero bueno, eso es. Sí, el problema en el Valencia yo creo que le pilló muy joven y era un jugador muy regular. A mí esto, este último pase que tiene, me parece brutal. Luego lleva el balón muy pegadito a la pierna. Buah, esto con Suárez. Sí, sí, porque los de la lasaña y tal no son los mejores rematadores del mundo. Contra Inter también. En partidos importantes nos arruga, eso también es un punto muy a favor. Aquí este pase es brutal. Y un jugador además, fijándome antes en Traffermarket, que no ha jugado la Champions League con Udinese. No sé si con Valencia llegó a hacerlo. No, pero Udinese la verdad que es un equipo en Italia que, bueno, que ocupa casi siempre la media tabla y no aspira ningún año a Europa. Esperemos que si finalmente llega, que esto recordamos que no es oficial y aún, y hay gente, hay algunos periodistas que dicen que todavía no está del todo cerrado el acuerdo. Esperemos que si llega, en la Champions nos haga un grandísimo papel y podamos avanzar bastantes rondas. Los penaltis, bueno, mucha tranquilidad para tirarlos también. Pero bueno, en el Atlético no los va a tirar. Este disparo es brutal, lo único que se va al larguero. Lo único que en el Atlético de Madrid, al tener a Suárez, pues también es otro que tiene los penaltis mal. Claro, si viene de Paul y juega, será por el perfil izquierdo, porque el derecho es de Llorente. Sí. Aquí le vemos más como, un poco más medio centro, más centrado, no en un perfil fijo. Yo lo que creo que si Rodrigo de Paul se adapta y tal, Simeone va a tener que jugar muy bien con la plantilla para que jueguen todos, porque Lemar también tiene que jugar, porque ha hecho un temporadón. Mira qué golazo. Y bueno, que no es nada malo tener muy buenos jugadores, pero claro, son jugadores que quieren jugar y eso también va a hacer que aumente muchísimo la competitividad en el equipo y que todo el mundo quiera jugar. Bueno, de hecho, no sé si esto es cierto, pero leí que Simeone había llamado a De Paul y le había dicho que va a jugar en una posición distinta y que quiere hacer un jugador nuevo o algo así. Sí, sí, también ha dicho eso. Simeone convenció a Rodrigo de Paul, pero le dijo eso, que tenía que jugar en una posición nueva totalmente distinta, pero vamos, yo creo que será el interior izquierdo o, salvo que Simeone nos vuelva a sorprender y cambie de sistema y vuelva al 4-4-2, por ejemplo, y juega de interior izquierdo-derecha. Sí, la verdad es que con el 5-3-2 o el 4-4-2 tiene bastante fluidez. Ahí vemos las faltas también. Sí, contra el larguero, con el tío de antes que iban perfectos, pero... Es un jugador también que no te sonaría raro para la media punta. No, no, no. Se nota que es un jugador con buen pie, que puede jugar por detrás de los delanteros sin ningún tipo de problema y la verdad es que podría jugar perfectamente, es que el pase que tiene es brutal. Lo único que al ser un jugador muy físico, que tal, pues le permite jugar desde más atrás, bajar más atrás, entre centrales casi, a por el balón y subirlo él. Hombre, es que también debería ayudar bastante a Koke en eso, en salir con el balón, porque entre los dos yo creo que, vamos, no hay demasiada presión que... Bueno, aquí de Rabón. Sí, sí, bueno. Luego, antes, en la jugada anterior, en carrera, que también se iba, no le hemos visto que sea un jugador demasiado veloz, pero bueno, mírale aquí. Es muy potente, Dan. Arrancada que tiene es muy potente, luego no es rapidísimo, pero arranca. Muy fuerte y luego al llevar, mira, esto es un golazo tremendo. Recuerda al de Correa con la puntera. Que es un jugador que, aparte de arrancar fuerte, que lleva el balón tan pegado al pie, que es muy difícil quitársela. Mira, y entre líneas es que te filtran los pases. Eso con Llorente... Sí, los delanteros de Udinese, madre mía. Sí, porque si fuera por él Udinese, vamos, estaría peleando por puestos europeos, diría. Aquí se la pasa, aunque ahí podría haber tirado, yo creo. Ahí va. Las carencias. Sí, pero vamos, es que si es por él, Udinese estaría ahí peleando. Es que son pases de gol. Son pases que tiene que meter el delantero sí o sí. Recuerda un poco el año pasado de Joao Félix, que metía muchísimos pases y ninguno de nuestros delanteros podía rematar bien. Es que la diferencia de tener a Suárez. Sí, vamos, está más claro que si no hubiese venido Suárez y seguísimos teniendo a Diego Costa y a Morata, la verdad que la liga, pobreza, no habría llegado ni de coño. Y si finalmente llega Depol, son bastantes jugadores con muy buen pie para sacar el balón parado. Pero es que son unos fallos. Pero claro, es que sería eso. Se pelearían a ver quién saca el córner y quién saca la falta. Claro, porque si parece que vendrá a sustituir a Saúl, Saúl no tiene un gran pie para centrar. Entonces vendría a mejorar esa parte también. Claro, Saúl es más en golpeo, pero sin ser a balón parado. Porque bueno, lo perfecto sería que Depol viniese a complementar el centro del campo y que Saúl siguiese. Pero vamos, las últimas informaciones que salen, sobre todo de Fabrizio, dicen eso, que las próximas semanas que es posiblemente de que se concrete la salida de Saúl a otro equipo. Sí, porque suena bastante raro que el Atleti suelte 40 millones sin condición. Otro larguerazo, que madre mía, lleva tres que... Es que estamos hablando que este vídeo es solo de esta última temporada. Sí, sí, vamos. Y son todos grandísimos detalles. Mira qué pase. Que no hay que juzgar a un jugador por sus highlights. Hay que ver los partidos enteros suyos. Pero bueno, si hace cosas bonitas, pues también se agradece. Pero claro, habrá que verle cómo... Habrá que ver cómo se adapta a la Liga Española de nuevo y a ver si se adapta al nivel del Atlético de Madrid. Y la verdad es que en redes sociales la gente estaba bastante ilusionada con el fichaje. Es un jugador bastante bien valorado entre los italianos, sobre todo también. En España hay también gente que no le ha visto demasiado, pero ya solo por el nombre de Rodrigo de Paul, por lo que ha hecho estas últimas temporadas, se ha ganado una reputación que ilusiona a los atléticos. Y además también periodistas que siguen también la Serie A dicen que es un jugadorazo que ya tenía que salir de Udinese a un grande. Buena pinta tiene, pero ya te digo, habrá que ver cómo se adapta. Porque fíjate Vitolo, es que Vitolo en el Sevilla era un jugadorazo y luego vino al Atlético de Madrid y no ha hecho nada. Pero bueno, yo la verdad que sí que me gusta. Lo único que no sé si el mejor nivel de De Paul llega al mejor nivel de Saúl, esa es la duda que tengo yo. Pero bueno, creo que puede ser un jugador que complemente bien al equipo y que ayude, porque ya te digo, tiene ese último pase que es muy bestia y las faltas incluso, aunque tenemos también a Carrasco, que esas faltas laterales las pone muy bien. Es un jugador que además si lo ha pedido Simeone, vamos, habrá que ir con él a muerte y que, vamos, le va a... O sea, va a entrar muy bien en el equipo porque yo creo que sus características son muy complementarias con el resto de jugadores. Pero eso de que lo haya pedido Simeone no tiene por qué salir bien y el mismo Simeone lo ha firmado en varias entrevistas que los entrenadores no son buenos directores deportivos. Por otro larguero. Vamos, siguiendo con esto de Simeone, que no son buenos directores deportivos porque a veces no saben qué es lo que realmente es necesario, que se dejan llevar un poco más por el sentimiento y el Cholo lo ha dicho, que lo mejor para fichar los jugadores es el director deportivo y no el entrenador. Bueno, esto ha sido un poco todo el analizando, reaccionando a Rodrigo de Pol. Hemos visto sus estadísticas en Traffermarket, sus datos, también jugadas suyas de esta última temporada, importante eso. Y bueno, la verdad es que es un jugador que ilusiona bastante y veremos a ver si finalmente lo cierra el Atleti que nos repetimos que no es oficial ni está cerrado del todo. Veremos a ver en las próximas horas. Vamos a estar informando como siempre en el canal con la serie del mercado de fichajes. Así que estad atentos y nada, ha sido un placer, Diego. Igualmente, Dani, como bien has dicho que seguiremos informando con todas las noticias que salgan tanto de Rodrigo de Pol como del resto de nombres que puedan reforzar al Atlético de Madrid. Y lo de Rodrigo parece que está cerrado, pero bueno, faltan los últimos flecos y esperemos que en las próximas horas se concrete su llegado. Y nada más, dejándose en comentarios qué os parece de Pol, si os ilusiona, si no os gusta. Si preferís a Saúl, por ejemplo, o a otro jugador, dejamos en la descripción nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, etc. Y también dejad un like, suscribíos y nada más. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. Un saludo.